Bueno, pues ahora esta otra presentación es relacionada con la exposición que se realizó aquí en el Instituto, que llevó por título el Instituto Eduardo Torroja a través de su biblioteca. Bueno, pues si en materiales de construcción hay muchas personas implicadas, en esta exposición hubo muchísimas también. Desde Ángel, nuestro bibliotecario, su equipo, formado por Pablo Martínez y Eduardo Fernández, Nina Romero y Miguel Dolz, que hicieron un trabajo desde el primer momento, desde la estructura de la propia exposición hasta su concreción, como el trabajo que hizo también Antonio Sabador en el diseño de la propia exposición, porque lo hicimos con unas vitrinas que nos suministraron desde Alba Sanz, y realmente lo que se hizo fue hacer, Antonio hizo un disfraz maravilloso de esas vitrinas. A muchas otras personas que a lo largo de los meses en los que estuvimos preparando la exposición, pues nos estuvieron suministrando ideas, nos estuvieron suministrando libros, o nos estuvieron suministrando objetos que pudimos presentar en la exposición. Bueno, voy a hacer muy breve, porque no es mi papel explicar la biblioteca, pero sí explicar la exposición. Pero, ¿cómo es la Biblioteca del Instituto? Pues la Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, es una biblioteca de investigación especializada en temas de ingeniería, arquitectura, construcción, ciencias de los materiales, normativa técnica y legislación relacionada. Dispone de una colección híbrida con documentos físicos y electrónicos y con un fondo de más de 24.000 libros y más de 480 títulos de publicaciones periódicas en formas de revistas científicas y técnicas nacionales e internacionales. También el Instituto tiene una colección muy destacable en normas. Tenemos más, en los fondos de la biblioteca, más de 5.700 normas de todo aspecto nacional e internacional. La exposición, si recordáis, muchos de los que estáis aquí, la inauguración de la exposición se hizo coincidir con el día del libro del CSIC, el 23 de abril del 2014. La verdad es que fue una idea muy buena porque permitió que en este caso pudiera además asistir la secretaria de Estado junto con otras autoridades del CSIC, como es en el caso del vicepresidente de organización institucional. Y además, esta organización del día del libro del CSIC no solamente va acompañada de la celebración del libro, sino que el CSIC tiene una colección especial que se llama Día del Libro y en este caso, y ese día se presenta un libro de esa colección. En este caso, se le pidió al profesor Juan Monjo que hiciera el libro para la celebración de este, un libro conmemorativo para esta colección del Día del Libro y él hizo un libro dedicado a la construcción publicada, 1850-1950. No recuerdo bien las fechas, pero era así, que además es un libro muy interesante. Estas son unas fotos, pues la foto de familia y la mesa en donde estaba la secretaria de Estado o el vicepresidente, nuestro director, Juan Monjo, y el director de editorial CSIC. Este es el panel que tuvimos en la exposición, en donde se explicaba cuál era la presentación de la biblioteca y el objetivo y la descripción de la misma. Este panel lo hizo con las indicaciones que nosotros le estábamos diciendo, pero con el diseño lo hizo Antonio y estuvo presente durante todo el tiempo que estuvo la exposición aquí. La exposición se hizo en la planta a la salida del Salón de Actos. Teníamos estos dos muebles maravillosos, en donde teníamos las 80 monografías que se seleccionaron. También estaban en el frontal expositores y teníamos estos cuatro expositores en esta parte de aquí que correspondían, como ahora veremos, a los libros de Eduardo Torroja. Y a la obra y a la figura de Eduardo Torroja. En la parte de arriba también se colocaron otras vitrinas y, bueno, pues también hubo otra vitrina, que era esta, que es la que está en la parte de arriba, que fue una vitrina que se dedicó a libros del CSIC, libros editados por Editorial CSIC. Aunque en la parte de arriba pusimos una selección de normas antiguas o relevantes y, sobre todo, de ámbito internacional. Una selección. Esta, digamos, que fue la disposición espacial de la exposición aquí en el Instituto. ¿Cuál era el objetivo de la exposición? Pues era dar visibilidad tanto a la cantidad como a la calidad de los fondos de la Biblioteca del Instituto. Y, aparte de esa vitrina que estaba dedicada a libros del CSIC, digamos que la estructura de la exposición estaba basada en cinco grandes grupos. Un primer grupo, que era el reconocimiento a la figura y a la obra de don Eduardo Torroja. Un segundo grupo, dar también un reconocimiento a la labor editorial del Instituto, que se había realizado en este Instituto desde prácticamente su fundación, en forma de monografías, manuales, cuadernos, cartillas, etc. Es decir, el Instituto tenía su propia editorial en donde los investigadores de la casa y otros muchos invitados, de los más importantes investigadores y técnicos que existían en los diferentes momentos, eran invitados a publicar sus trabajos en estas colecciones que el propio Instituto editaba. También se quiso prestar una atención especial en la exposición a los trabajos publicados por los investigadores que estaban en activo o que ya no lo estaban. También tuvimos un apartado para otras obras relevantes de otros investigadores y libros singulares que tenía en los fondos de la Biblioteca. Y, bueno, pues luego también quisimos que cada una de las revistas, tanto informes como materiales de construcción, tuvieran su espacio y sus vitrinas. Con respecto a la figura y la obra de don Eduardo Torroja, pues se hizo una selección de libros, desde los propios libros que había editado el propio don Eduardo a libros que habían sido resultado del análisis de la obra. Este primer panel, todas las vitrinas tenían unos paneles centrales, unos frontales, en donde el correspondiente al panel 1 era la vitrina que tenían los libros de Razón y Ser, y en este caso recogimos lo que el propio don Eduardo, la dedicación que el propio don Eduardo da al libro de Razón y Ser. Esta es la vitrina, que corresponde con el número 1, en donde, bueno, pues aparte de los libros de Razón y Ser que edita el CSIC, pues había otros libros, como por ejemplo este en japonés, o en alemán, o en francés, o en italiano, o en inglés, que eran libros, traducciones del libro de don Eduardo Torroja. Y queríamos dejar patente también la trascendencia internacional que había tenido la obra de Eduardo Torroja. También había un libro que se había editado, porque esta obra de Razón y Ser es de 1957, y en el 2007, cuando se cumplían 50 años de la primera edición de este libro, pues tanto el CSIC como el Colegio de Caminos editaron unas ediciones especiales. Entonces, en este caso, dentro de la vitrina colocamos uno de estos libros editados en esa edición especial. Había cuatro vitrinas dedicadas a Eduardo Torroja y a su figura. Quiero resaltar en este caso que pedimos a Juan Monjo que nos hiciera una selección de textos extraídos de Razón y Ser que pudiéramos poner en esos paneles, no solo en estos de Eduardo Torroja, sino en los de toda la exposición. Y la verdad es que yo, que no lo conocía demasiado, me quedé impresionada de la actualidad que tienen esos paneles. Y ahora que hemos puesto, como luego comentaré, la exposición en la Escuela de Industriales, los profesores que lo han leído en la Escuela de Industriales han vuelto a decir, bueno, esto es actualmente vigente, vigente, los textos relacionados con la calidad de la obra o la valoración científica. En estos paneles, en el 2, en el 3 y en el 4, pues se reflejábamos libros que habían surgido de la obra, o por ejemplo, pues aquí teníamos, pues desde el libro de Fernández Ordóñez, al de Pilar y Chías, o los libros, el libro que surgió del concurso de 1949, el congreso que se celebró el año pasado por estas fechas, o los archivos, libros sobre el archivo. También hicimos una selección, siempre asesorados, por supuesto, por especialistas, de aquellas monografías de don Eduardo que eran más relevantes y que habían servido o que incluso seguían siendo objeto de estudio y colocamos, pues, vitrinas en donde había libros sobre la obra y obra directamente de Eduardo Torroja. Con respecto al segundo aspecto, la labor editorial del Instituto, en este caso, pues, focalizamos la atención en las monografías, en los manuales y las normas, en los cuadernos, en las cartillas, y, pues, la vitrina 11, teníamos una vitrina en donde estaba en una selección de cuadernos, pues, que intentábamos que, de alguna manera, abarcaran desde el ámbito de materiales de edificación y de obra civil, intentábamos que, digamos, las tres patas del Instituto aparecieran reflejadas. También, en el caso de las cartillas del hormigón, que eran unas cartillas que se elaboraban aquí para técnicos, que se elaboraban con un lenguaje muy sencillo y, sobre todo, con unos dibujos, creo que Petit estaba también, no estoy muy segura, pero eran unas, eran muy sencillas, realmente son unas maravillas y abríamos, dejamos uno abierto, este era concretamente, en donde se veía cómo el ensayo de una viga se hacía con un elefante encima, es decir, eran con unos dibujos muy sencillos, pero muy gráficos, de cómo había que preparar o ensayar o caracterizar el hormigón. La vitrina 12 tenía manuales, hicimos una selección de manuales, como digo, intentábamos que fueran de todos los ámbitos, también tuvimos una selección de los primeros números de la revista Hormigón y Acero, que también, en un principio, se editaba aquí en el Instituto, y, bueno, pues en general, obras, digamos, que reflejaban esa labor editorial. En el caso concreto de las monografías, estaban los dos armarios que estaban en este hall, hay como unas 490 monografías, de todas las colecciones que editaba Editorial CESIC, es la única que continúa viva, monografías, están, como digo, 490, y de esos 490 hicimos una selección de 80 monografías que se colocaron en los dos armarios de fuera. Eran, de alguna manera, cronológicas, la de la izquierda las más antiguas, las de la derecha las más modernas, e intentamos también que estuvieran reflejados todos los investigadores del Instituto y aquellas monografías de investigadores muy, muy relevantes que habían publicado sus trabajos en esta colección. La vitrina 9, intentamos que fuera, dado que era el 80 aniversario y, además, venía el CESIC, se celebraba el día del libro, pues quisimos poner una vitrina dedicada a aniversarios, desde aniversarios previos del Instituto e incluso alguno propio del CESIC. Libros y monografías de investigadores. Dentro de este hicimos una selección que no fue fácil porque la actividad editorial, la actividad de publicar de los investigadores del Instituto siempre ha sido muy importante. Entonces, intentamos hacer también una selección y había dos vitrinas. Una vitrina dedicada a investigadores, a publicaciones, a libros de investigadores que ya no estaban en el Instituto y, pues, la selección fue desde el libro de hormigón armado de Paez al hormigón armado de Paco Morán y otros de Meseguer, o sobre los libros de Fernández Cánovas, de Arredondo, de Calleja, de Nadal, autores muy, muy relevantes de la casa. También teníamos la vitrina 15, que fue una vitrina de libros que no eran ni monografías ni obras editoriales. Es decir, en este caso eran otros libros distintos que eran de investigadores que estaban en activo y, pues, no sé, desde Julián Salas, Carmen Andrade, Nina Romero, intentábamos que, de alguna manera, reflejar un poco las diferentes disciplinas o los diferentes ámbitos de trabajo del Instituto. También, en la vitrina 18, quisimos dejar constancia de dos actividades muy, muy importantes que se realizaban en el Instituto, como es el caso del Código Técnico de la Edificación y del documento, el trabajo del que hacen en el documento de donidad técnica. Y en esta vitrina, pues, se recogieron informaciones relativas a ambos, a las actividades que ambos hacían. Actividades que, además, son documentos que, con los correspondientes responsables, habíamos seleccionado. También, en la vitrina 19, quisimos reflejar la actividad formativa que el Instituto tenía con una parte dedicada al CENCO, con diferentes ejemplares, desde los más antiguos hasta los más modernos, que en aquel momento era el del 2007, de ejemplares de los diferentes cursos CENCO que había habido a lo largo de la historia. Y también quisimos hacer una selección de tesis doctorales que se habían dirigido, se habían desarrollado y dirigido en este instituto. Y, bueno, pues, igual que en los casos anteriores, pues, había desde un campo puramente de materiales a un campo que era una dirección de tema energético que había dirigido Marcelo, o una de tipo estructural, creo recordar que era la tesis de Alfonso Recuero. En general, habíamos, estas cinco tesis, de alguna manera, recogían, digamos, los ámbitos de trabajo de la casa, porque nos parecía que el papel formativo debía de quedar también reflejado en la exposición como documentos. Y la vitrina 20 era una vitrina en donde recogíamos también actividades que el instituto realizaba. Había un curso que se iba a iniciar o si no se estaba a punto de iniciar, que era el del curso de estudios avanzados, pero también eran otros libros que eran congresos, seminarios, jornadas en donde el instituto había participado en su organización y en su desarrollo. Y nos parecía que esta actividad también debía de ser considerada. Obras relevantes de otros investigadores. Bueno, tuvimos también varias vitrinas dedicadas, pues, a obras desde las más antiguas. En este caso, el equipo de la revista hizo un trabajo de buscar todos estos libros con el objeto de encontrar los libros que fueran más destacados y más antiguos. Según los fondos que hay, el libro más antiguo corresponde a este, La idea de la arquitectura, un libro de Vicenzo Scamosi de 1838. Pero realmente había otros libros muy bonitos. Este corresponde a un libro que este es El árbol de la arquitectura. Este es un libro precioso de Miguel Fisac, en donde se recogen sus acuarelas y de obras que él mismo había hecho. U otros libros, como es, por ejemplo, en este caso, que es un libro de la ligereza de las pasarelas españolas, en donde, bueno, pues, era, además, había un trabajo de nuestro compañero Peter Tanner y es la pasarela esta que está aquí al lado del Instituto. En este caso, pues, la vitrina 10 recogía los libros más, digamos, más antiguos que tenía el Instituto. Teníamos todos en el ámbito de la construcción y aquí, además, pues, también había pequeños detalles de compañeros que, por alguna razón, cuando estábamos montando la exposición, pues, nos pedían que pudiéramos meter esta brújula. Es algo que al propio Ángel Montes le gusta que está y ahí está. Teníamos también una vitrina, la número 16, en donde estaba esta pasarela de Peter Tanner. También teníamos este libro muy singular, en donde había una estructura que había desarrollado nuestro compañero Juan Murcia y unos libros singulares de obras muy interesantes de arquitectura, en donde, en este caso, pues, hicimos una selección. Realmente fueron unas arquitectas que habían hecho unos trabajos estupendos. Y teníamos también esta vitrina 17, con otros libros también singulares, en donde, pues, estaban estas láminas, que es un libro realmente muy bonito, en donde pusimos abiertas, concretamente eran, pues, unos alzados del edificio de Bellas Artes, de la calle Alcalá, o de Torres Blancas, o un libro dedicado a la biblioteca, y es la arquitectura de la biblioteca, o este libro que os comentaba, de Miguel Fisac, en donde dejamos abierto, concretamente, en la acuarela que él hizo, presentando un frontal de la entrada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque Miguel Fisac fue el arquitecto del GESIC. Teníamos también estas pequeñitas vitrinas, en donde teníamos la obra esta de Vicenzo Scamosi, el más antiguo, lo teníamos ahí, y esta, que era el libro del razón y ser, que se editó en 2007, pero concretamente, en este caso, era el editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El que teníamos en la vitrina era el que había editado el Colegio de Ingenieros de Caminos, pero en la vitrina, pues, teníamos la otra. Teníamos después, como ya decíamos, dos vitrinas, una dedicada a informes de la construcción, en donde quedaban patentes las maravillosas portadas que tiene la revista, la verdad es que son maravillosas, y este libro, que era el libro de los índices, si no recuerdo mal, y con los datos que en aquel momento, porque esto se hizo en abril del 2014, todavía no teníamos los últimos datos del Journal of Citation Reproduce y Mago del 2013, con lo cual eran los datos del 2012, y, bueno, pues, de alguna manera, era también dar a conocer las dos revistas. Y esto era, pues, la vitrina de la revista Materiales de Construcción. En este caso, como ya les decía, las portadas de la revista no son tan espectaculares como son las de informes. En este caso, particularmente, pues, a mí me apeteció poner artículos concretos, que era algún artículo de Paco Soria, que había sido director de la revista, algún artículo de Demetrio Gaspar y José Luis Agrera, que habían sido dos personas muy importantes en el ámbito de los materiales, y quise que se vieran esa portada, porque, además, ellos publicaron mucho en la revista. Creo recordar que había otro tema de Tomás Vázquez y de Calleja. Y ya, para finalizar, simplemente deciros que la exposición se ha movido, no se ha movido toda entera, se ha movido un poquito, porque la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid vino aquí a verla Isabel Mendoza y es la responsable, es la directora de la biblioteca de esta escuela y, bueno, pues quiso que lleváramos una parte de la exposición que habíamos tenido aquí a la Escuela de Industriales. Para ello, llevamos dos vitrinas en donde presentamos la obra de Torroja, una dedicada a Razón y Ser, que era esta, y esta dedicada a la obra y trabajos concretos de Eduardo Torroja, y luego las propias vitrinas que había dentro de la biblioteca en donde se hizo una selección de esos libros, de algunos de los libros, pues se hicieron desde las normas, se hicieron de libros de autores, bueno, se hizo un poco una selección de todos los aspectos que hemos considerado y además se pusieron las portadas tanto de informe y de materiales en la escalera, en las portadas más reseñables. Esta exposición se inauguró el 13 de octubre y en principio estaba prevista la finalización del 31, pero parece ser que la visitó mucha gente y Isabel Mendoza nos pidió poderla prolongar y se prolongó hasta el 10 de noviembre, lo cual, bueno, pues estuvo bien, estuvo presente el director de la escuela, también estuvo nuestro vicedirector, y durante este tiempo que estuvo la exposición en la Escuela de Industriales, el profesor Enrique Alarcón dio una charla, una charla preciosa, se llamaba La renovación técnica del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, fue una charla preciosa en donde, con la gran memoria que tiene, pues se recordaba momentos pues relacionados con Torroja, con sus compañeros, y yo espero, así se lo he hecho saber, que podamos traer aquí a esta sala a Enrique Alarcón para que nos cuente las cosas tan bonitas que constó sobre Eduardo Torroja, sobre esta casa, y que podamos escucharles en este. Y eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.